¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuarto Sexto Síptimo Cuatro Cuidado los toques, por favor Primero el minuto Novena Vamos recogiendo el turno, rápido por favor Novena Nueve minutos para el final Nueve décima Primero Segundo Cuatro siete, tienes un pax truco, recorte Tercero Cuarto Hola, tío Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Cuarto 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 Primero Segundo Tío 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 No hay nada por los cambios. Perfecho, cuarto, duele, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y menos. Segundo, 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 tercero, segundo, cuarto, quinto, sexto, sexto, octavo, noveno, primero, segundo, detención, semita, te alcanza, cabeza de carrera, ten cuidado. Seis minutos para el final. Vecino, cuarto, undecino, quinto, sexto, noveno, séptimo, primero, octavo, noveno. Segundo, tercero, cuarto, quinto, cuarto, quinto, sexto, primero, décimo, septo, octavo, décimo, noveno, digo décimo, segundo, tercero, cuarto, quinto, primero, sexto, séptimo, séptimo, octavo, octavo, décimo, décimo, noveno, segundo, tercero, cuarto, quinto, 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 sexto, cuarto, quinto, m Novena, tercero, cuarto, duodécimo, quinto, primero, sexto, séptimo, octavo, qué miedo, hay coche por su helado. Segundo, tercero, décimo, novena, indécimo, cuarto, duodécimo, quinto, primero, sexto, séptimo, quinto, tercero, cuarto, duodécimo, quinto, tercero, cuarto, duodécimo, quinto, quinto, primero, nueve, sexto, indécimo, séptimo, duodécimo, segundo, decido, segundo, decido, primero, cuarto, cuarto, quinto, sexto, octavo, decido, séptimo, indécimo, un minuto para el final, segundo, tercero, duodécimo, doblado, paso, cuarto, quinto, treinta, treinta segundos para el final, sexto, octavo, novena, segundo, tercero, séptimo, decido, cuidao, Juan, primero, finales después de la semana, indécimo, finales, 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 iguales, finales, finales, veas,axy, por favor, ayuda, buenas, Final, Biela Robles. Final, Juan Chico. Final, Álvaro Ortega. Final, Tolo Morey. ¡Aigo!